Esto es lo que pasa cada noche a las 8 de la noche en esta calle de Valencia. Viene protección civil, cruz roja, la ambulancia y mirad, con las sirenas, la verdad es que da mucha emoción. ¿Veslos salir? ¿Los estáis viendo? ¿Han salido ahí? La verdad es que da muchísima emoción, mucha emoción. Todos aplaudiendo, han salido a saludarnos, mirad, han salido de sus coches a saludar, a darnos mensajes de ánimo, de apoyo. Y esto es lo que pasa todas las noches en esta calle de Valencia, todo el mundo aplaudiendo con mucha emoción. Ahí están las personas que están velando por nosotros día a día, que se están dejando la piel y que luchan en los hospitales, en personas dependientes, ambulancias, sanitarios, guardia civil, policía. Y esto es lo que pasa.